Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a wibic.com, online indoor biking, vuestro centro, vuestra tienda, vuestro videoblog de ciclismo y de ciclismo indoor online en particular. Hoy por fin me lo habíais pedido muchos, muchos por escrito, muchos por whatsapp, bueno qué pasa con el TAX NEO 2T, bueno lo habíamos probado ya hace un mes, habíamos hecho la review y bueno el mundo indoor está súper loco así que he mostrado un poquito en enseñaros este rodillo, lo sentimos, pero ahora vais a poder ver una prueba a fondo por mí mismo y por un chico que vino aquí a por él, Jonathan, así que espero que os guste. ¿Qué os puedo decir del rodillo? Bueno a mí el rodillo me ha gustado mucho, es un rodillo muy realista, no es quizás el sonido, lo mejor del rodillo, aunque es silencioso, bueno pues no es tan silencioso como el kicker, casi diría que ni siquiera es como el Saris H3, está un poquito más, casi un poquitín por debajo en el rango quizás del XR o del Elite X, pero bueno sigue siendo un rodillo muy muy silencioso, sobre todo muy muy realista y que tiene algunas características técnicas muy muy interesantes. Y bueno con permiso del camión que está ahí fuera voy a deciros las características técnicas, las virtudes, 2200 vatios de potencia, 25% de desnivel, precisión de más menos 1% del potenciómetro, al menos así lo dicen, y motores de imanes que consiguen un realismo muy muy importante, sobre todo en bajada, está en realismo desde luego a la altura del kicker V5 nuevo, del H3, que son quizás los rodillos más realistas que he probado, e incluso les supera un poquito en el momento en que bajando dejas de pedalear, ese es el momento en que el realismo del TAX se puede decir que supera a todos sus rivales y por supuesto mientras pedaleas pues también tiene un realismo súper bueno, o sea que muy contento con el realismo del rodillo. Bueno y por supuesto me olvidaba dos ingredientes que TAX le pone aquí a la pomada que son muy curiosos, uno, al tener motores de imanes, bueno pues han conseguido, como también lo ha conseguido ORECA con el ORECA O5 que estamos esperando que nos llegue ya en los próximos días, bueno pues han conseguido que no haya que enchufar el rodillo para poder utilizarlo y conectarse a Swift, no es 100% así porque ya lo veréis, cuando son bajadas pronunciadas pues no consigue imitar 100% la bajada, es más como si fueses en un llano o en un falso llano, pero bueno con todo muy muy logrado, muy muy interesante, una buena innovación y las luces LED que te van cambiando, te van indicando un poquito casi la zona en la que estás, cuando llegas a zona 4 o 5 se pone rojo y eso puede ser interesante sobre todo para los usuarios jóvenes que están con los LED a tope. LED que también tiene este potenciómetro, perdón, este GPS, el Wahoo, Element Room que te indica también la potencia, cuando estás en una zona de potencia, cuando estás en otra o en una zona de velocidad o en otra, o sea que ya veis que los LED están integrados en la tecnología y los LED aquí igual que Garmin con el TAX pues tienen una innovación y una ventaja, esa innovación la tienen en Wahoo y es muy muy interesante porque cuando estás fuera y estás cansado y estás con poco oxígeno en el cerebro, pues ver en los LED en qué en qué zona vas, porque a veces puedes pensar que vas en una pero realmente vas en otra, pues es muy interesante. Y bueno, en contra, el sonido no es lo que más me ha gustado, no es desde luego tan silencioso como el Kiker V5, ni siquiera como el H3, estaría más en el nivel del XR, del Elite Directo XR, pero bueno, es aún con todo muy muy silencioso y al final bueno pues es apto para utilizarlo en un piso. Y bueno, ya como partes negativas que os tengo que decir, pues sin duda el ASA, que no existe un ASA para levantarlo, pesa casi 22 kilos, eso no me gusta nada, el precio 1300 sin cassette, pues es un precio que tampoco me gusta nada. Y bueno, luego los problemas que está teniendo Garmin con la compra de TAX, hay por ahí algunas cosas que Garmin tiene que corregir, a mí no me van a llegar más unidades hasta después de navidad, al cliente que lo cogió aquí, pues le daban 4 o 5 meses de plazo de entrega hace más de un mes. Así que bueno, Garmin tiene que ponerse las pilas, porque además la competencia está pisando fuerte, aquí vemos los los GPS de Wahoo, de Sigma alemán y de Exploba, Exploba Acer coreano, Sigma alemán y Wahoo americano. Toda la competencia está haciendo muy buenos GPS que van de la mano de potenciómetros. Exploba se ha unido con Rotor como Sigma y Wahoo va a sacar ahora en febrero su propio potenciómetro. Sacan GPS muy buenos, Exploba ha sacado su propio rodillo, muy parecido al kicker core, aunque hay pocas unidades que están vendidas, están trabajando en ello. Y realmente, bueno, pues Garmin tiene un nicho de mercado muy amplio, eso también como cualquier gigante es difícil de mantener, ha tenido ataques informáticos, y bueno, tiene que cuidar un poquito la postventa y las tiendas pequeñas especializadas como oibic, para que seamos, bueno, pues seamos competitivos y podamos dar un buen servicio, que al final es lo que el cliente quiere, sobre todo cuando ya veremos, os voy a enseñar una review de GPS dentro de poco, hay marcas como estas que están aquí, que están pisando muy fuerte, hay muchísimos rodillos que se están vendiendo de otras marcas como, por supuesto, Wahoo, como Saris Cyclops Power Tap, que también, pues bueno, están aliados, Saris por supuesto con los potenciómetros Power Tap, como Elite, como tantas y tantas marcas que están vendiendo muchos rodillos, desde luego, desde luego, más que lo está haciendo ahora Garmin, que está teniendo realmente muchísimos, muchísimos problemas, muchísimos retrasos. Esperamos que se solucione, porque desde luego el Tax Neo 2T es un gran rodillo, y si llegan unidades, llegan repuestos, el servicio postventa es bueno, y a nosotros, a las tiendas, nos atienden con celeridad y con información y con profesionalidad, pues desde luego Garmin podrá seguir con el buen nombre que dejó Tax, porque obviamente Garmin ha comprado Tax para meterse en esta pelea, en estos sistemas integrados, aquí en OIVIC os enseñaremos todo sobre GPS, sobre potenciómetros y sobre rodillos, como estamos haciendo, porque todo es un único mundo. Bueno, ya, sin más, aquí en OIVIC, Tax Neo 2T. Bueno, encantado, ¿tu nombre? Jonathan. Jonathan, ¿tú vienes de? Jodio. De Jodio. Jodio está en... Espera, espera, vamos a presentar a su madre. No, yo paso. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa, traes aquí a tu hijo, que es un... no hace más que kilómetros, ¿no? Solo kilómetros. Bueno, pues aquí voy a hacer unos cuantos más, pero en casa. Espero que en los estudios también. Muy bien. Vale, bueno, pues ya hemos conocido a la madre de Jonathan, que ha venido a acompañarle. A por el Tax Neo 2T. Primera vez que abrimos aquí un Tax Neo 2T y único Tax que vamos a tener una temporada larga, te lo vas a llevar tú. Si te parece, hacemos el unboxing, lo vemos un poquito, lo montamos y lo pruebas y nos comentas a ver qué tal... qué te parece. Bien. ¿Bien? Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos, tal y como sale de la caja, el rodillo con su pie, que es un pie voluminoso. El rodillo que nos viene así, plegadito. Así es como se va a quedar, ¿no? Cuando se guarde. Y bueno, el eje con los adaptadores, los cables, instrucciones y también, pues bueno, un mes gratuito de Swift. ¿Qué? ¿Lo abrimos a ver qué tal? Vamos. Venga. Ahí. Vale, pues vamos a llevarlo a la mesa otra vez, porque lo primero que vemos es que viene sin cassette. Con lo cual, hay que instalar un cassette. ¿Tú qué llevas en la bici? Eh... 10-28. ¿10-28? Yo... 11-28. 11-28. Vale, pues venga. Eh... Póngmelo aquí encima, le vamos a poner un cassette. Un 11-28. Si llevas en la bici 11-28, siempre recomendamos poner en el rodillo el mismo tipo de cassette, ¿sabes? Para que vaya fina la bici. Sí. Vale, ya tenemos el cassette instalado, el ANT Plus, lo tenemos conectado, la lucecita. ¿Dónde nos viene aquí la lucecita? ¿La has visto? Sí, aquí va. Ahí adelante. Ahí pone que está conectado. ¿Y qué lo encuentra? A la primera, ¿no? Sí. Cadencia. Cadenciómetro. ¿Cuál quieres? ¿El Stages? Sí, el Stages. El Stages. A ver, dale, vamos a ver la diferencia entre lo que te dan los Stages y el Tugs. Bueno, se supone que el Stages es la cadencia perfecta, ya que está en la biela, ¿no? Sí. Debería ser capaz de saber cuándo la biela pasa por un mismo sitio. Va muy parejos. Con un pelín de retardo el Tugs porque seguramente la biela lo adiviné antes. Vale, pues dejamos el Stages. Vamos a ver ahora la potencia. A ver. ¿Stages es pierna izquierda? Eso es. Bueno, ya estamos viendo bastante diferencia entre el Stages y el Tugs. ¿A cuántos segundos tienes el Stages? A tres. ¿A tres segundos? Vamos a poner el Stages. ¿Prefieres Stages o prefieres...? Sí, el Stages. El Stages, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estás contento con el Stages? Bueno, a ratos. ¿A ratos? Sí, porque a veces falla un poco, pero... ¿Qué fallos te da? Al ir con pila cuando va con agua, a veces que suele fallar y se desconecta. O sea, que los días de humedad, ¿no? Son los días que se desconecta. Vale. Bueno, pues venga, vamos allá. Hace un sprint un segundo. Deja de ver cómo cambia la luz. Vetele caña ahí, ponte de pie en la bici. Ahí lo veis. Cómo al cambiar de zona, la luz... Vamos a apagar luces aquí. Y a ver, vete... Ponte en lo que sea zona 1 para ti. Ponte en 140 vatios. Y vete de ahí subiendo progresivamente. Vamos a ver las luces. 400 vatios. Y ahí ya se queda en rojo. Ya de rojo no pasa. Ahora deberíamos probar a ver qué tal va en la vibración. Para eso deberíamos irnos a... Nos tendríamos que ir a Richmond o algún otro sitio que haya... Que haya gadoquines. Me decías que a ti te va el ventilador Headwind de Wahoo. Claro. ¿Qué es lo que te gusta de ese? Me gusta que simule mucho más la velocidad con el viento. Y hacer más realista el enfriamiento en rodilla. Tú lo pondrías más rápido para que fuese con la velocidad. A más velocidad, más viento. ¿Y qué pasa cuando subes, por ejemplo, Momentux en Swift, entonces, y vas a 10 y medio por hora? Pues lo mismo que en la realidad. Ah, sí, ¿eh? Ahogado. Bueno, tú eres joven, te lo puedes permitir. A ver, ¿años? 19 años. 19 años. ¿FTP? Como que ni idea, macho. 370. ¿370 durante 20 minutos o durante una hora? 20. Igual ha subido por eso, ¿no? Le aplicamos el factor de corrección, entonces. Al 0,95, ¿cuánto sería? 3,60, 3. 3,50 o así, ¿no? ¿Kilos? 84. 84. Muy bien. ¿Cómo ves el sub y baja con el TACS? No se va calentando. ¿Te gusta? Hay que ver los datos. A ver el movimiento, el movimiento lateral del, del TACS, como lo, te voy a poner detrás. Ponte un poquito de pie en la bici también. Y menealo un poco. ¿Notas que tiene un poquito de balanceo? Sí, como si. ¿O no mucho? Tiene un poco. Lo justo, ¿no? Para que no sufra el cuadro, ¿no? Sí. Bueno, 45 kilómetros por hora, 460 vatios. Y el rodillo, bueno, no es tan, tan, tan silencioso como el Kicker. Es más del rango del Saris. Pero claro, también es que este chaval va muy potente, va muy rápido, entonces es difícil comparar, ¿no? Bueno, ahí más suavecito, 240 vatios. Muy bien. Entonces tienes un amigo que me va a coger un Saris H3, ¿no? Eso es. Vale, ahora voy a vestirme yo también para probar el rodillo y a ver si nos mudamos a algún circuito con adoquines, ¿no? O con tierra o algo para probar la vibración, ¿no? ¿Te parece? Sí. Venga. Bien, pues aquí entramos con mi cuenta que así sí que podemos ir a tierra. Creo que en tierra, igual que en adoquines, el rodillo vibra. Vale, pues Road to Sky, que creo que tiene un poquito de tierra antes de llegar al P2Swift. Vamos a ver si es verdad. Hace como más ruido, ¿no? Me nota. Más ruido, ¿no? Sí. Ah, ahora, ahora, ahora. Está haciendo los go... ¿Y está vibrando? Sí. ¿Notas cómo vibra? Vale, y como notas, vas al 0% ahora mismo, ¿no? Estás sin enchufar y el rodillo está funcionando correctamente, ¿no? Voy a enchufarlo a ver si notas alguna diferencia, aparte de... En que se ponga un pelín más suave o no. Ahora vas a menos 1%. No cambia tanto, ¿eh? Al 1% no, 2%. Menos 2%. ¿Notas algo? Acabo de desenchufar. No, sí también. ¿Sí? Vale, ¿me dejas ahí probar esta parte? Sí. Para... Para ver a ver que noto un poquito con los porcentajes y tal. Vale. Venga. Muy bien, pues, yo voy a ponerle el pie. Tú no le has puesto el pie porque me dices que prefieres mover la rueda delantera, ¿no? Sí. Yo tampoco soy muy amigo de los pies, ya te lo comentaba. Me gusta ir sin pie, pero como este pie es bastante alto y es un producto nuevo que quiero probar, lo voy a probar tal y como dice Taks. 3 kilómetritos. Vale. Bueno, ahora estoy sin enchufar. ¿Verdad, Jonathan? Sí. Y se nota la simulación de... La simulación de la tierra. Ahora estoy yendo a menos 4%. Voy a darle un giro brusco. Para atrás. Ahora. A ver la diferencia. Coño. A ver, en teoría, este rodillo sin enchufar solo funciona en pendientes... mayores de cero. Es decir, con un poquito de pendientes. Si no, en teoría, no simula... No simula las bajadas, ¿no? O incluso el 0%. Pero... Pero vamos, David, en los 2%, me parece bastante realista esto, aun con todo, ¿eh? Seguramente no sea perfecto la potencia, pero bueno, para hacer un entrenamiento desenchufado, lo veo positivo. Sí que es cierto que según sigues subbajando la pendiente, no te la simula tanto. Es cierto, ¿ves? Ya cuando pasa del menos 3, menos 4, menos 5%, ahí sí que se nota que sigues llaneando. Yo llegaría al menos 1, incluso menos 2% es capaz de simular. Había oído que era todo lo que no fuese, lo que fuese cero o menos, pero 1% o 2% es capaz de simular. Ya 3%, 2 y medio, 3, 4, 5% no. Enchúfamelo, por favor. Ahí está. Vale. Muy bien. La simulación del ruido de la Tierra es igual. De hecho, es cierto que no, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Eso no cambia. A ver el balanceo, ¿cómo va? Sí que te permite, ¿eh? Un poquito de balanceo. Está bien eso. Se da un julecillo. Bueno, y se me ha levantado un poco. Pero sí que le da así. Y para abajo. Está enchupado, ¿no? Sí. Está muy bien, ¿eh? ¿Vas a ver el cambio aquí? Ya está. Ups. Qué pena que sea tan caro, porque mola. Bueno, Jonathan, gracias. Hablaremos, ¿vale? Bueno. Nos vemos ciclistas en la carretera virtual. ¿Cómo? No. 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 ¡Gracias!